¿Cuál es el escenario de la industria, de la construcción, con uno de los mayores expertos que hay sobre el tema, que es el economista Orlando Ferreres? Orlando José Calero, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, nos alegramos mucho, siempre es un gusto conversar unos minutos contigo. ¿Tú descripción es que estamos ya en una recesión, Orlando? Sí, prácticamente sí, porque hoy salió el índice de producción industrial del INDEC, y con respecto a enero del año pasado, dio menos 12,4, y el mes tuvo una reducción importante. Ya en diciembre habrá caído mucho, este mes cayó 1,3 más desestacionalizado, ¿no? O sea que estamos en una recesión fuerte, un poco como dijo Milley, que va a tener un país con estamplación, estancamiento, no solamente estancamiento, sino recesión, con una inflación que calculamos nosotros para este mes, para febrero, mejor dicho, va a dar 14,5, el mes pasado, digo, algo así como 20,5. O sea que tenemos una mezcla de inflación del 20 con una recesión del 12. Mi ley lo que sostiene es que, bueno, la recuperación va a ser en B corta, digamos, que va a ser un periodo corto de recesión y vamos a empezar a recuperar. ¿Tú mirada, teniendo en cuenta los datos que manejás y que habitualmente procesan, es similar o te parece que es un proceso de recesión que va a ser más largo? Puede ser más largo porque tiene un problema con el tipo de cambio. Y ahora la paridad teórica de equilibrio, o sea, el tipo de cambio que tendría que haber, tomando en cuenta todos los elementos, está en 1.250 pesos y el mercado blue está en 980.000. O sea, ni siquiera el mercado blue está respetando la paridad teórica de equilibrio. O sea que estamos en una situación que puede ser un poco dudosa porque si hubiera que aumentar el tipo de cambio para mantener las exportaciones de maíz y sobre todo de soja y sus productos de la soja, yo creo que nos vamos a encontrar con un nuevo aceleramiento de la inflación. Y después en el segundo semestre, sí, yo creo que ahí habría un poquito menor inflación, más tranquilidad económica y un poco más de orden. Pero me parece que no va a ser tan en B corta, sino una especie de U que va a ser bastante tiempo por debajo, ¿no? ¿Y cómo te parece que esto puede impactar sobre el empleo? Bueno, yo creo que siempre actúa al revés. O sea, cuando no hay actividad, cuando la actividad cae, el desempleo aumenta, menos gente trabajando. Es obvio eso que es así, por más que a la gente le cuesta mucho, digamos, que la despidan, porque le cuesta mucho a las pymes poder despedirlas o a las empresas grandes. Pero yo creo que llega un momento dado que no se aguanta y creo que eso va a ir ocurriendo, a lo mejor en este mes o el próximo, quizás en marzo ya vamos a ver un poco un aumento del desempleo bastante importante. Me parece a mí que eso es una necesidad biológica, producto de que cuando hay menos actividad, hay menos gente que produce, por lo tanto, más desempleo. Las propuestas que había presentado mi ley en el Congreso para incrementar las chances de que las empresas, sobre todo las pymes, contraten gente, ¿te da la impresión que iban en buen sentido, Orlando? Sí, está en buen sentido, pero digamos, se tiene que cumplir bastantes cosas. Yo creo que eso es buena idea, tener algo que tenga un incentivo para ocupar gente, pero también si la recesión es muy grande, el incentivo disminuye por el lado de la demanda, o sea, no hay a quién meterle. Y uno ve a veces en los supermercados gente que devuelve la mercadería porque no puede pagarla al final del día, cuando llega la caja, y eso, bueno, es producto de que tiene que hacer un ajuste del consumo importante, que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Bueno, es un escenario complejo. Lo interesante, por supuesto, va a ser cuánto dura esta recesión. Ya hay coincidencia en que estamos en una recesión. El gobierno trata de instalar que vamos a salir rápido. No daría esa impresión por las principales variables que estamos observando, ¿no? Creo que de esto zafan la energía y el agro, no mucho más, ¿no, Orlando? Claro, los sectores energéticos están creciendo y el agro también, pero porque tuvo una sequía muy grande el año anterior. O sea, contra eso aumentamos como 50% para la maíz o soja, que evidentemente no es para la parte ganadera, que está dando negativo, pero la parte agrícola sí está mejorando muy significativamente. Pero el resto de los sectores están dando todo menor reducción de actividad, precesión, inclusive en el comercio, que también se nota mucho. Las pymes han caído mucho las ventas, van al 20%, o sea que todos los sectores que tienen una demanda del público se ven afectados por esa falta de poder de compra o de las jubilaciones o de los salarios. Sea del sector público, sea del sector privado formal, o sea del sector que más cayó, que es el sector privado informal. Orlando, gracias como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahí estaba uno de los especialistas que más conoce sobre lo que está ocurriendo con la economía real. Hoy el INDECO informó caídas en la actividad de la construcción, algo que se esperaba porque el gobierno cortó toda la obra pública, pero también fuertes bajas en la producción industrial. ¿Qué es lo que se ha hecho?